Despierto y solo veo botellas vacías Y en mi cuarto está tu aroma todavía De un montón de nuestras fotos Junto con mis sueños rotos en el piso Tratando de curarme las heridas He probado varios labios y caricias Tú ya hiciste nueva vida Y yo sigo todavía con lo mismo Y no es lo mismo Y me duele Porque yo ando con una y con otra De viernes a viernes Haciendo más grande el vacío Que dejo perderte Desde que te fuiste mi vida No encuentro la suerte Y me duele Porque tú con la misma persona Me pasas al frente Y lo odio porque en mi lugar Él sí supo quererte Y me duele verte tan feliz Aunque te lo mereces ¡Ay, Dios! ¡Alejandro! Nunca me duda que uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde ¡Salud, compadre! Cristian Nodal Y me duele Porque yo ando con una y con otra De viernes a viernes Haciendo más grande el vacío Que dejo perderte Desde que te fuiste mi vida No encuentro la suerte Y me duele Porque tú con la misma persona Me pasas al frente Y lo odio porque en mi lugar Él sí supo quererte Y me duele verte tan feliz Aunque te lo mereces Aunque te lo mereces Porque tú con la misma persona No encuentro la suerte Y me duele verte tan feliz Aunque te lo mereces Aunque te lo mereces Y me duele verte tan feliz